Viaja con nosotros, viaja con estilo, Charol Premier, 642-120-1048. Hola, buenos días, soy la médica veterinaria Carla Coronado y este día vamos a desarrollar el tema de las enfermedades respiratorias en nuestras mascotas. Una de ellas se llama bordetelosis, es una bacteria que afecta al sistema respiratorio, otra de ellas es adenovirus y la última es para influenza. Estas tres enfermedades pueden afectar a nuestras mascotas dándoles la signología de tos seca, algunas veces vómitos y fiebres muy altas. Es por ello que existen algunas vacunas que pueden contrarrestar a estos virus y a esta bacteria. Una de las formas de vacunación es intramuscular, se pone en el músculo la vacuna y existe otra dosis reforzando esta misma vacuna. Otra de ellas es intranasal, se inocula la vacuna por medio de las fosas nasales. Es importante que tomemos en cuenta estas medidas de precaución para que nuestras mascotas tengan una mejor salud ahora en estas épocas de tiempo de frío. También es importante recordar que debemos cambiarle el agua constantemente debido a que las altas temperaturas a veces dejan el agua muy fría. Estos lo toman y es como se inocula la bacteria o entra el virus a ellos. Muchas gracias, este es uno de los muchos temas que podemos compartir con ustedes y estos se pueden encontrar en su página favorita, no pasa nada. Su mejor manera de viajar, Charol Premier, 642-120-1048.